Hola amantes del deporte rey sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a José y la pasión del fútbol y a través de este vídeo es para mencionar sobre los últimos acontecimientos que ocurrieron el día de hoy con previos a la liga 1 Bettson temporada 2022 que iba a arrancar en el mes de febrero el club cusco fútbol club ha decidido participar en la liga 2 luego de que el tribunal arbitral del deporte conocido como TAS emitió un fallo que lo hizo perder dos puntos y terminar en el puesto de descenso de la liga 1 pero se reserva el derecho de acudir a instancias nacionales o internacionales con el propósito de ser repuesto en la máxima categoría esto lo anunció en un comunicado publicado en sus redes sociales en donde dice que ha decidido participar en la liga 2 del campeonato nacional 2022 y dio a conocer la institución imperial en la misiva donde señala sus logros deportivos e institucionales en sus casi 13 años de existencia recordemos que dicho club fue fundado en el año 2009 con su antiguo nombre Real Garcilaso por otra parte la federación peruana de fútbol oficializó que los clubes deportivo binacional de Puno y la universidad San Martín se mantendrán en la liga 1 mientras que cusco fútbol club desciende a la segunda división tras el fallo del TAS esta decisión confirma que la liga 1 de la temporada 2022 se disputará con 19 equipos y el nuevo fixture se dará mediante un sorteo el cual ha sido programado para el lunes 24 de enero y sabremos con exactitud cómo empezará pero se mantendrá que será descentralizado ok bueno esta es la información que puedo brindarles hasta el momento y esperemos que les haya sido de su agrado por mi parte esto ha sido todo muchas gracias por visitar a José y la pasión del fútbol nos vemos en un próximo video hasta luego en un próximo video Gracias por ver el video.